Bueno amigos, que placer, estamos con el gran maestro Pedro Díaz, uno de los grandes entrenadores de boxeo del mundo, un hombre muy codiciado por los boxeadores del patio y por los boxeadores del resto del mundo. Pedro, ¿cómo sería el resumen del 2020 para Mundo Boxing? ¿Qué ha pasado con Mundo Boxing este año? Bueno, Jojito, primeramente un saludo para ti y todas las personas que nos están mirando. Realmente 2020, ¿no? A pesar que es un año pandémico, un año donde muchas personas en el mundo han sufrido esta situación, ¿no? Para el boxeo no ha sido un año tan difícil, o para nosotros no ha sido un año tan difícil, hemos tenido cuatro peleas este año y nada, seguimos enfocados para que cosas mejores lleguen en el 2021. Ahora, sé que viene un capítulo muy interesante para Mundo Boxing, que es el capítulo universitario, le diría yo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que viene desde el punto de vista técnico, táctico, para todos aquellos que quieren aprender de boxeo, Pedro? Sí, realmente hace muchos años, ¿no? Todos conocen que hemos dado múltiples cursos en el mundo, múltiples seminarios y conferencias especializadas, e incluso cursos de solidaridad olímpica, ¿no? En diferentes países del mundo, y muchas personas nos pedían a nosotros que por qué no se hacía algún contenido online que le permitiera también intercambiar conocimiento con nosotros, porque no solamente es darle conocimiento, sino que ellos también tengan un feedback, que ellos puedan hacer una pregunta, que se les pueda contestar, y así logramos crear un grupo de profesionales del deporte en diferentes áreas, y nada, pronto sale Boxing University al aire, ahora sale un primer campo de entrenamiento de ocho semanas, con un manual, donde se va a decir cada día lo que se debe hacer desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico. Y próximamente también, juntamente con esto, vamos a tener en Boxing University la posibilidad de tener libros, charlas de grandes personalidades del deporte, de grandes deportistas, que va a ser una cosa muy importante. Ahora, esta primera versión en inglés, pero próximamente los libros también estarán, o sea, esta primera versión va a ser en español, próximamente los libros estarán en inglés, estarán en ruso, y estamos tratando de otros idiomas también. Yo creo que esto es muy importante, porque va a ser un contenido global. Es decir, Pedro, aquí el que quiera aprender bien la técnica de un entrenamiento, de un campamento, tiene que ser directo, porque usted lo va a dejar paso por paso, cómo se hace realmente un campamento de operación de ocho semanas. Realmente, Boxing University es la parte académica del mundo de Boxing. Boxing University se va a convertir... En la rama del saber. O sea, la parte académica es la ciencia detrás del éxito. Entonces, toda la persona que quiera conocer puede visitar Boxing University. Ahí hay, en este primer producto que estamos lanzando al mundo ahora... Y viene a fin de año, ¿no, Pedro? Sí, ya a fin de año vienen. Vienen, hay más de ochenta videos de entrenamiento. Y videos no solamente técnicos, videos físicos. Creo que es un gran momento, ¿no?, para que puedan visitar Boxing University y poder intercambiar, poder intercambiar la experiencia, que eso es lo más importante, con los entrenadores del mundo, con los boxeadores y con los fanáticos. Pedro, ¿cómo tú ves, después de este año de pandemia, como decías, tienes esperanza que el 2021 vendrá con muchas mejores gracias para el boxeo, para el mundo boxeo? A ver, mundo boxeo, Pedro Díaz, el boxeo, yo pienso que toda la humanidad tenemos que mirar lejos y mirar siempre con optimismo, ¿no? Pienso que ya el 2020 casi que es pasado, y es igual que leer un libro, una hoja que tú pasaste, ya leíste, la recuerda, pero como una situación para después de un momento sacarla, ¿no? Pero el optimismo siempre va a estar en nosotros. Nosotros siempre vamos a ser guerreros de la vida y guerreros de la puente de combate, ¿no? Pienso que eso no lo vamos a perder nunca, hay que mirar lejos. Mirando lejos, tú tienes dos boxeadores que a mí me encantan, Philly Hergobis y Shukano. ¿Cómo va a ser el futuro para ellos? Sobre todo Hergobis. Yo pienso que los dos tienen cosas buenas llegando a principios de año. Ahora, también, ante el fin de año estamos viajando a Europa, vamos a realizar un campo de entrenamiento allá con Philly Hergobis y Shukano, que pelean a principios de año. Shukano va a unificar con Warrington y Philly Hergobis también tiene otra pelea interesante. Yo pienso que este va a ser el 2021, un año interesante para Philly Hergobis, ¿no? Y esperamos la victoria también de Shukano para no solamente unificar, sino también para que tenga ritmo así. No, nada, Pedro. Muchas gracias. Bueno, y cuando ya vengan los detalles de Mundo Boxing University, se los vamos a decir. Pronto vamos a tener Mundo Boxing University en el aire. Y nada, Ojito, gracias a ti, a todos los fanáticos, a todas las personas que te siguen en tu canal. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Pienso que eso es muy importante. Tus análisis no solamente para el boxeo, sino también para las MMA, el béisbol. No, 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 realmente son análisis que tienen un gran contenido y una gran sabiduría detrás de ellos. Felicidades a ti y para todo, nada, que el 2021 sea un año de muchos éxitos y el 2020 ya pasó.